mario alexo hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos yo soy alexo ahí esta valentina miren la salud esta dibujando y hoy vamos a preparar que vamos a preparar ají gallina ají de gallina una receta para que ustedes también aprendan a prepararlo ya con el amigo acá no voy a decir su nombre porque no quiere no quiere salir así tú sabes pero igual es la misma persona y cocina riquísimo así que vamos a ver cuáles son los insumos para preparar nuestro rico y delicioso ají de gallina peruano por aquí producción me está diciendo que no todas las recetas son iguales cada quien tiene su forma de hacerlo que pasó valentina saludos del cielo mi chuchu dile no todas las recetas son iguales dile p dile no todas las recetas son iguales ah llora porque no quiere salir cuando sale no dice nada que no pasa quiere salir chorando la chorona bueno vamos a ver ahorita los insumos bueno amigos hoy me toca a mi así que me voy a poner este hermoso sombrero de cusco que me lo dio un suscriptor fundalesiano se llama miguel un saludo para ti miguel y para tu tu familia tu esposa y tu hija y bueno aquí vamos a enseñarles los insumos que vamos a tener los ingredientes que están colegiendo por acá no son insumos son ingredientes que va a tener nuestra ají de gallina ok esto no se hace así me dijo yo lo hice así quise adelantar y lo pique así no se pica se pone entera pero bueno son papas sancochadas tenemos también huevos sancochados para adornar tenemos aquí picadita nuestra cebolla morada una parte de pollo parte pecho por decirlo así mejor pechuga pechuga tenemos aquí un sazonador ajo molido ajo molido y esta salsa especial que es de ají amarillo amarillo con ají mirasol palillos y que más comino y pimienta como no una nuez moscada para finalizar rallando un poquito y por supuesto la leche evaporada la leche evaporada y por supuesto pan chabata o pan este puede ser pan francés pero el chabata es como más sólido es para darle un poquito más de consistencia y por supuesto sale al gusto así que vamos a empezar vamos a ver que tal me sale a mi aceite también por supuesto el aceite para para atrás de ti ahí no, ahí no, ahí no, ya listo corta se ve bien o se ve oscuro? se ve bien bueno lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro pollo en el agua ya caliente sancochada para sancocharlo está súper caliente bueno en la sartén vamos a, colocamos un poco de aceite y bueno vamos a esperar un poquito que caliente mira acá y vamos a echar y vamos a echar todo vamos a echar todo lo que es nuestra cebolla picadita para darle, tú sabes para dorarlo un poquito y movemos lo esparcimos allí esperamos que caliente bien y le ponemos la tapa para que funcione más rápido la cocción del sodio se me había olvidado decir eso bueno en este punto que ya está un poquito doradito mírenlo allí por favor vamos a echarle dos cucharadas del ajo molido antes mencionado una y dos y ahora movemos me recomendaron que estas cucharas que estas cosas sean de madera ya les voy a hacer caso vamos a comprar unas de madera creo que son más naturales para hacer las cosas eso me lo recomendaron en los comentarios así que les voy a hacer caso pero bueno todavía no porque estamos haciendo esto así y se me olvidó comprarlo al revés una niña más linda esa que bella mi niña una vez doradito la preparación que hicimos con cebolla y ajo y todo esto vamos a echarle la preparación de nuestro ají amarillo con ají mirasol y palillo y que más tenía comino y pimienta y bueno una cosa que quiero que sepan es que ya la cebolla morada me empezó a hacer un poquito lagrimar los pocos esto se lo echamos todo así que bueno vamos a echarlo todo vamos a exprimirlo bien para aprovechar todo el contenido muy bien nuestro ají de gallina señores y señores volvemos a mover para que se cocine todo bien rico y se fundan esos sabores para mi para mi lengua para mi...ay que rico ya huele rico ya esto es lo que le da el sabor cierto claro que si en manos de alexo esto es ají de gallina mundoalexiano al estilo mundoalexiano cocina peruana al estilo mundoalexiano con un sombrero cuqueño que más quiere que más quiere un toque de sabor sé que a algunos no les gusta pero bueno aquí vamos a hacerlo así porque tú sabes todo todo el sazonador un sazonador así tipo para darle un toque pues ya que esto viene preparado bien rico mucha gente no le gusta porque no es 100% natural pero vamos a estar claro que sabe bien rico así que movemos y dejamos que se cocinen y se fundan todos esos sabores y bajamos un poco la llama firma acá ahí está este es el tope bueno vamos a a proceder a echarle un poquito de sal a nuestro pollo con una cucharada en realidad si está bien? una cucharada de sal a nuestro pollo que se está sancochando ahí rico sabes que la sal al gusto siempre hay gente que le gusta mucha sal a gente que le gusta poca sal a mi me gusta más un poquito de sal al final vamos a mezclar todo y bueno esto tiene que que ver estar pendiente que se dore para que no se queme ok? pendiente que no se queme que se dore nada más bueno en una bandejita o en un tapercito agarran el pan ya sea chabata o francés porque estos panes no contienen azúcar tiene que ser un pan que no tenga azúcar que no sea dulce a pedazos grandes estamos comentando por acá yo estaba troceando muy chico todos no? bueno vamos a llenar esto acá lo troceamos importantísimo que el pan no sea pan dulce no puede ser un pan caracol no puede ser un pan de estos de estos que tengan dulce pan de yema nada de eso no? tiene que ser chabata o pan francés así de esta manera va a quedar más rico no? bueno sacamos la pechuga ya de la olla la colocamos acá ya está zancochadita ya está chévere y el caldo de la pechuga no se desperdicie el caldo se va a utilizar y lo vamos a vertir acá para que el pan lo absorba ahí está muy bien y se mueve para que el pan absorba todo ese rico sabor del pollo bueno esto lo dejamos que absorba todo que chupe todo dejamos que no esté tan caliente para luego licuarlo que se licúe bueno ahora vamos a proceder a juntarlo con el aderezo para que se unan todo esto se va a licuar ok? así que vamos a echarle todo que no quede nada esto es lo que le da el sabor el caldito que es el pollo y lo vertimos allí vamos a darle ya para despegar todo lo posible para echarlo todo ok? y se menea babies se menea se menea se menea pero no todo es la comida también que hay que mostrar el cocinero también el cocinero no va ahí está ahí está ahí está en la corta la baby bueno ahora toca la parte de deshilachar el pollo para porque eso se hace con pollo deshilachado y me dice que agarre y haga esto pero no se está deshilachando no no así se está mira ahí va ahí va ahí va ahí va yo creo por lo menos porque es más práctico no pero ahí va mira está deshilachado está deshilachando ahí está en la cámara no quiere ser viol no sé si va a ver camarón no la van a ver interactuar corta lo corta lo corta porque esto es largo no peinate ahora una mecha toda la comida toda la comida tiene que mirarme a mí también bueno con el cucharón vamos a echar toda esta mezcla de pan y salsita y el aderezo en la licuadora está diciendo acá producción y entonces esto se va a licuar para que todo se una y quede espeso no quede como sin grumos voy a poder cortar esto colocar esto acá en la licuadora Bersi Sátil está tratada así y vamos a empezar a licuar y vamos a empezar a licuar ponemos a calentar aquí nuestra olla y echamos nuestro batido bajamos la llama lo que sobró limpiar esto es caldo no es agua es caldo no es agua y se lo vertimos el pollo que deshilachamos lo vertimos acá y meneamos para que se empape a fuego lento a fuego suave ya tiene apariencia míralo ya tiene la apariencia del ají de gallina míralo ay que rico la producción está diciendo que es con fuego lento y para que no se queme obviamente el fuego lento es para eso para evitar que se queme y hay que estar cada tanto mirando y moviéndolo precisamente que se cocine todo acá ya lo moví y dentro de un rato vuelvo a mover sabes que tienes muchos fans Valentina ¿no? tienes muchos fans que te quieren mucho un saludo a los pies por cierto alguien quería un saludo de Valentina creo que es Quilalnazol 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 ay no tiene un nombre así Quilaluna Quilasol ya va déjame buscar el nombre sí mejor bueno ya busqué en internet y la persona que quiere un saludo a Valentina se llama Quilaluna Intisol así que Valentina dijo Quilaluna Intisol un saludo para ti di un saludo para ti un saludo para ti dile pues un saludo para ti eso y un besito a ti que bien como pueden ver está como que haciendo una especie de brotes de burbujas eso quiere decir que ya está a punto ya está casi listo y en este punto exactamente se le echa la leche evaporada que ya la tenemos preparada tú me dices todo todo se le echa todo bien con esta al revés todo 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 el envase bueno y una vez que se lo echamos empezamos a la meneadera se menea la meneadera se menea la meneadera vez que le pongamos esta esta leche evaporada el color cambia un poquito a más crema miren miren el espesor y miren el color ya se ve brutal ya esto se ve que rico ya lo quiero comer ya la nueve moscada la rayamos y va a quedar así si se ve ok y bueno al final al final ya cuando ya está listo prácticamente echamos la nueve moscada y obviamente la mezclamos la meneamos para los que no entiendan de mezclar meneamos menea la palabra es universal bueno igual mezcla también así que ya la meneamos y ay que rico le da un olor pero brutal esa nueve moscada es más que nada como para darle olor cierto? tiene sabor sabor también ah muy bien olor y sabor muy bien y aquí a este punto la nueve moscada ya apagamos para que ya terminamos prácticamente ya terminamos y que se termine cocinar con su propio calor bueno como pueden ver este es el resultado así con su huevito con su papita ya escondidita el arroz lo hice yo no me quedó tal como yo hice querido el arroz pero bueno ahí está ahí estamos ya Valentina está empezando a disfrutar pero bueno antes de empezar vamos a hacer nuestra oración ay y pues yo voy a quitar pues el otro día me criticaron un poquito porque tenía la gorra puesta me voy a quitar el sombrerito lo voy a poner ahí atrás y vamos a hacer la pequeña oración antes de antes de comer así que Dios le damos gracias Señor por estos alimentos bendícelos que nunca nos falten que nunca nos falte nada que siempre estamos estemos unidos como familia y por favor Señor bendice a todas las personas que tengan algún tipo de necesidad básica te lo pedimos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén buen provecho vamos a ver ahora cuál es la la reacción de Airee pues ya Valentina ya reaccionó ya a ver a ver espera 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 ahí va ahí va ahí va es que no te estoy enfocada ahí está eso cómo cómo me quedó mi primer ají de gallina ¿cómo me quedó? aprobado 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 ¿cómo te gusta Valentina? ¿te gusta la comida? la hizo papá ají de gallina siempre ¿te gusta? eso vas así pues esa a ver mi reacción vamos a probar mi reacción ají de gallina solo el ají de gallina o con su pata con todo a ver a ver mmm mmm creo no no pensé que tenía un poquito de o sea muy salado pero no no está bien después de probar el sal está muy bien está muy bien está muy bien no es porque lo haya hecho yo ya empezo gracias Colau por la asesoría del amigo acá que no quiere salir pero igual le agradezco así que bueno nos disponemos a a comer gracias por ver el video eso fue todo suscríbete pulgarcito arriba y los dejo con la canción del marcianito soy un marcianito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar en mi navecita dando vueltecitas voy pa machupicho aterrizar